¡Nico! Hola Grace, un favor, ¿puedes leer esto a ver qué te parece? La poesía no es mi fuerte, pero he tratado de ser lo más romántico posible Dime, ¿tú crees que a Luciana le guste? Sí, es lo más lindo que he leído en mi vida ¡Así los quería encontrar! Pero Luciana, ¿cómo vas a pensar que yo... ¿Cómo pudiste ser capaz, Nicolás? Encima con mi amiga Mi mamá tenía razón, eres un mujeriego Pero caramba, déjame explicarte ¿Qué me vas a explicar si lo estoy viendo con mis propios ojos? Y tú, Grace, pensé que eras mi amiga No los quiero volver a ver a ninguno de los dos Pero, ¿cómo vas a pensar que yo... Ahora entiendo por qué tu abuela dijo eso Con razón dijo que yo era tu rival Tú querías quedarte con Nicolás, ¿no? Por eso te hiciste mi amiga Esa fue tu estrategia No, Luciana ¿Ya terminaste? No, todavía no Lo nuestro se acabó, Nicolás ¿Ya? ¿Terminaste? ¿Ahora puedo hablar? ¿Qué me vas a decir? Que Grace solamente me estaba dando un consejo, Luciana Ay, sí, cómo no Ella me acompañó a escoger tu regalo Y si estaba acá era para preguntarle Si la tarjeta que te escribí a ti estaba bien Quería darte una sorpresa, Luciana Y como Grace es tu amiga ¿Quién mejor para aconsejarme, no crees? Toma Te juro que quería que sea una linda sorpresa Pero lo malograste todo Chao, Luciana Y déjame decirte que me da muchísima pena Que esto se haya terminado así Chao No, Nicolás, espera ¡Nico! Amiga, perdóname No sé qué decir Luciana, ¿cómo vas a pensar eso de mí? Soy una tarada Bueno, no te puedo decir lo contrario No sé qué me pasó Confundí todo Sí Lo confundiste Aunque sea hubieras, no sé, preguntado Antes de juzgar Grace, ¿qué puedo hacer para que me perdones? No sé Me voy a mi casa, ¿ya? Chao ¿Por qué escuché a mi mamá? ¿Por qué?